Bueno, es una especie de vino de miel, entre comillas, porque no es técnicamente un vino. Es probablemente la bebida más antigua del mundo. Principalmente es conocido por los vikingos, que son los que la han desarrollado. El registro certero, digamos, de la existencia de hidromiel más antiguo, que es un cuerno que es de 2100 años antes de Cristo. Un cuerno de bebida como este, que indicaba que se había tomado específicamente hidromiel en el cuerno. Históricamente casi todas las civilizaciones han tenido en algún momento muestras de que produjeron hidromiel. Y eso principalmente ha sido porque nosotros, nuestro grupo de amigos, siempre estuvo más ligado a lo que el mediano fantástico. A la literatura de Tolkien, los juegos de rol y todo eso. Y de ahí es como que pasamos a las ferias medievales, que es donde fue que empezamos a hacer artesanías, comidas, bebidas y esas cosas. La idea en realidad viene desde mediados del año pasado, cuando fue la última feria que nos presentamos. Pero recién empezamos a experimentar y eso en octubre del año pasado. Es un fermento de miel, básicamente depende de la producción, de cómo lo hacen, con cuánta cantidad de miel se utiliza. Puede ser más bien dulce o seca. Y también varía la graduación alcohólica, que puede ir desde lo que es una cerveza hasta un vino fuerte. Normalmente se la produce para que haga unos valores de 11, 12, por ahí, por ciento de alcohol. Los orígenes están históricamente, creo que en Egipto, pero han estado en casi toda Europa, incluso acá en América. Y los mayas las consumían como un líquido sagrado. Los griegos, los romanos, que eran la bebida favorita de Julio César. Principalmente es conocido por los vikingos, que son los que lo han desarrollado en muchísimas variedades, con diferentes frutos, con hierbas. De ahí se conocen casi todas las variedades de hidromiel que existen ahora. Tiene una relación muy estrecha con ellos en el sentido ritual que tenía para ciertas prácticas. El tema de los guerreros, los guerreros berserker, que la bebían mezclada con algunas hierbas para poder entrar en el frenesí violento que tenían antes de ir al combate. Y sí está muy metido en la mitología de los vikingos. La hidromiel es lo que se toma en el Valhalla, que es el palacio de los dioses. De hecho, justamente, uno de los mitos dice que cuando uno ingresa al Valhalla, lo está esperando Bragi, que es el dios poeta, con un vaso de hidromiel para recibir a los guerreros. Existía la costumbre de la bebida de la hidromiel después de los matrimonios, durante un periodo. En ese periodo debían consumir mucha hidromiel. De las dos partes tenían que consumir mucha hidromiel para garantizar el nacimiento de varios hijos. De ahí viene el término, justamente, de luna de miel. Si es una bebida popular en Europa, digamos. Justamente por el mayor recuerdo medieval que hay ahí. La medievalidad está metida en casi toda Europa, profundamente. Entonces es normal encontrar bebidas antiguas.